El Ministerio de Salud de Nicaragua aplica dosis de las vacunas Sputnik Light y Pfizer, que se vencieron a principios de 2022, confirmaron a Confidencial Fuentes Sanitarias. Los lotes involucrados son el 140-721, que caducó el pasado 1 de enero, y el ACV-3999, que se venció el 2 de febrero de 2022. Confidencial corroboró el número de ambos lotes vencidos en tarjetas de vacunación de nicaragüenses que recibieron dosis de estos biológicos en las últimas semanas. Asimismo, tiene en su poder fotografías de los frascos de estas vacunas, donde se comprueba la fecha de vencimiento. Las vacunas Sputnik Light y Pfizer son las que usa el MinSA en la jornada de vacunación 2022, en la que se está vacunando nuevamente a la población con un esquema de dos dosis como si fuera la primera vez, tras decidir, sin evidencia o estudio científico, que cada año aplicarán vacunas anti-COVID-19. Se desconoce la cantidad total de vacunas que están vencidas, sin embargo, las fuentes afirman que es un lote grande. Según un monitoreo sobre las vacunas disponibles en el país, el MinSA ha recibido 3.6 millones de dosis de Sputnik Light y 1.1 millón de Pfizer, donadas por Estados Unidos y Francia. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El costo de la canasta básica hasta el mes de abril supera en más de 6.600 Córdobas, el más alto de los 10 salarios mínimos vigentes en Nicaragua, y la brecha se eleva hasta casi 12.500 Córdobas si se le compara con el salario mínimo más bajo de todos. El costo de la canasta básica superó los 17.000 Córdobas en abril, según datos oficiales del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Confidencial habló con dos amas de casa y un trabajador subempleado, quienes narraron las dificultades que deben sortear para tratar de frenar el deterioro de su nivel de vida, mientras observan cómo es cada vez más difícil poder llevar dinero a casa. El aumento de la canasta básica es mayor en los productos alimenticios, que pasaron de 11.096 Córdobas en diciembre de 2021 a 11.976 en abril de 2022. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el relato de tres nicaragüenses que sufren el embate de alza de precios de los productos de la canasta básica. La canciller chilena Antonia Urrejola afirmó este domingo que está a favor de que Cuba, Nicaragua y Venezuela participen en la Cumbre de las Américas, y agregó que en los últimos años la exclusión no ha dado resultados en materia de derechos humanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos, país que acogerá en junio la cita continental, confirmó la semana pasada que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, por considerar que no respetan la democracia. Sin embargo, el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, James Saki, indicó que aún no han enviado las invitaciones porque no hay una decisión final. Urrejola, quien fue relatora de la CIDH para Nicaragua, explicó que la presencia de Chile en el foro no estará supeditada a la participación de estos países, como lo ha expresado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y agregó que espera que no dejen de asistir muchos otros jefes de Estado si este fuera el caso. La Policía Nacional de Honduras capturó al nicaragüense Raduan Omar Zamora, a quien Estados Unidos pidió en extradición por narcotráfico, informó este lunes el director de la institución Gustavo Sánchez. Zamora, conocido como el Señor de los Cielos, fue detenido en la noche del domingo en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida en el Caribe de Honduras, indicó la policía hondureña. En abril de 2021, Estados Unidos solicitó en extradición a Zamora por el delito de conspirar y distribuir 5 kilogramos o más de una sustancia de cocaína, con la intención y conocimiento de importarla a Estados Unidos, y el delito de fabricar o distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla de cocaína, con la intención de importar cocaína al mismo país. La primera ministra sueca, la socialdemócrata Magdalena Andersson, anunció este lunes que Suecia pedirá formalmente el ingreso a la OTAN, rompiendo una política de dos siglos de no alineación. El embajador de Suecia en Bruselas presentará la solicitud de ingreso ante la sede de la OTAN en la capital belga, dentro de poco, al mismo tiempo que lo haga Finlandia, explicó Andersson. El gobierno sueco decidió también adoptar una proposición que posibilitará que Suecia reciba apoyo militar de todos los países de la Unión Europea y de la OTAN en el tiempo que dure el proceso de ratificación. Rusia amenazó con medidas técnico-militares a Suecia al igual que lo hizo la semana pasada con Finlandia, si el país escandinavo ingresa a la OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró hoy que la ampliación de la OTAN a Finlandia y Suecia no es un problema ni crea una amenaza para Rusia, pero si esta va acompañada de emplazamiento de infraestructura militar en esos territorios sin duda provocará una respuesta por parte de su país. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Zampié, titulada La familia va a Disneylandia y la promesa del trueque con Irán.